Está bien así. Está hermosa y ahí en rosa. Y ahí en rosa. Como un tipo librito así. Pero son transparentes. Son transparentes. Y tienen luz. Un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estamos aquí con esta tienda que lleva por nombre Importaciones Shingan. Vamos a hacer actualización chicas y les vuelvo a recordar. Esta plaza es apartado 31 y está sobre la calle de apartado casi esquina con la calle del Carmen. Aquí cuando ustedes accesan se vienen toda esta parte hasta el fondo. Están los sanitarios aquí. Suben las escaleras y por supuesto ya llegan con ellos. Es el local número 12. ¿Y nos va a atender el joven? Fernando. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Bueno, vamos a hacer una actualización de lo que nos ha llegado. Un poco de cosas de lo que tenemos. Y este nos acaba de llegar. Este patín. Le prenden sus llantitas. Ahí está. Llegaron pocas piezas en tan solo 180 pesos. Hay rosa. 180 nada más. Y azul de Spider-Man. Kitty y Spider-Man. Kitty y Spider-Man. Así. Igual nos resurtieron el mechudo. El travedor mágico. En tan solo 37 pesos. Igual nos acaba de llegar el famoso tinte chino. Llegó en color negro. Nada más negro. En 5 pesos la pieza. Y en negro, chicas, ¿qué es el que más buscan? Pues ahorita hay. Así que corran. Igual tengo muy pocas piezas de este vaso. Es vaso de Mickey tipo Starbucks. Es dúo. En tan solo 43 pesos. También de este lado nos llegaron estos relojes. Kitty Ok. Aquí están las imágenes. Que refleja en tan solo 35 pesos. Igual tengo cigarreras. Kitty o Kuromi. Pero son transparentes ahora. Son transparentes. Y tienen luz en 44 pesos. Son de plasma. Sí. 44 pesos. Dinos, ¿cómo trabajan aquí su mayoreo? Mayoreo es desde una pieza y toda la mercancía se va surtida. Es importante eso, chicas. Todo tiene que ir surtido. No pueden llevar de uno solo que ustedes quieran. Son mayoreo y en mayoreo ya saben todo va surtido. Son estos dos modelitos. Están preciosas. 44 pesos. Igual tengo esta que es para caballero. Esta viene así. Una es formal. Hay su cable, son recargables. Esta está en 54 pesos. Están geniales. Ya saben, aquí es apartado 31. Es el primer piso local 12. Igual llegó resurtido de jarrita, jarra eléctrica en 130 pesos. Por ahí vimos la pastel. Ahorita se las mostramos. Ajá. De estos neceser me quedan también pocos. Ajá. Es Melody o Kuromi en 105 pesos y solamente es una pieza. Una sola pieza, eh, por favor. También de este lado nos llegó este gorrito. Diferentes colores. Este igual se va surtido después de dos piezas se va surtido también. Colores diferentes. Ajá. En tan solo 26 pesos. De este lado también la licuadora portátil. Igual llegó, hay colores. Este viene así. Trae para cargarlo, trae su cablecito en 65 pesos. También nos llegó esta otra jarra. Ajá. Esta es de silicón. Ajá. Viene así. Es la que se pliega. Ajá. En 95 pesos. Gracias. ¿Hay de diferentes colores o solo azul? Eh, hay rosa y azul. De este hay rosa y azul. ¿Vale? Igual nos llegó este masajeador que es para los 10. Ajá. En tan solo 33 pesos. Igual nos llegaron estos focos que son para espejo. Veamos un poquito cómo vienen. Ya saben que lo pueden ustedes acomodar a su gusto. En tan solo 90 pesos. Igual nos resurtieron la rasuradora. Ajá. En tan solo 58 pesos. Igual tenemos espuma, espuma facial. Ajá. 25 pesos. Igual nos acaba de llegar esta plancha. Ajá. Así viene. Trae su destructivo. Y así es. En 108 pesos. Igual tenemos trío. El vaso trío. Igual diferentes colores. En tan solo 35 pesos. Tres piezas. Tres piezas por 35. Nos volvieron a resurtir la mini planchita. Ajá. Ya saben, 24 pesos. Igual se va surtida. Y tenemos de este lado salida de baño de Uromi. O Kitty. Depende del color que te lleves. Cambia la imagen. Ajá. ¿A cómo? Es tan solo 45 pesos. Igual esta se va surtida en todos los colores. A partir de dos piezas te tienes que llevar una rosa, una morada o una azul. ¿Va? Esta paletita también. Viene bastante completa. Y ahorita van a abrir una para poderlas mostrar. Mira. Miren. Como un tipo librito así. ¿Qué precio? 80 pesos. Igual si buscan otra sombra más económica. Esta es de las más económicas que tenemos por el momento. Viene así. Esta es la presentación. Ya saben. Y esta así. Trae estrellitas, la luna y un solecito. Ajá. En tan solo 18 pesos. De este lado tenemos este lápiz para cejas. Este viene la caja con 24 piezas. En tan solo 120 pesos. Ajá. Y nos volvió a llegar la batería. Batería de cocina. Igual esta llegó en colores diferentes. Azul, rosa. Ajá. En tan solo 150 pesos. Y nos acaba también de llegar estas pantuflas de peluche. Igual hay colores. Café, blanco, rosa. Ajá. En tan solo 92 pesos. ¿Viene por numeraciones? Esta sí viene por números. Viene del 3 al 6. 92 pesos. O esta otra. Ajá. Igual hay colores. Como verde, rosa y este anaranjado que les estoy mostrando. En tan solo 100 pesitos. Aquí tenemos este reloj. Con su teléfono. Ya sea Barbie o Kitty. En 35 pesos. Igual nos llegaron estos ositos. Miren, ya va a estar llegando el 14 de febrero. Ajá. Rosa o rojo. Son los dos únicos colores que llegaron. En tan solo 45 pesos. Tienen buen tamaño. Yo creo que miden unos 15 o 20 centímetros. Ajá. Y los rosas traen una florecita. Los rojos traen el corazón. El corazón. Nada más. Ajá. Ajá. Igual las rosas. Ahí arriba se ve. Esa se vende por pieza, por docena, 24 piezas, como quieras. En tan solo 10 pesos cada una. Y nos volvió a llegar polvo banana. Ajá. Este viene así. Viene surtido. En tan solo 12 pesos cada uno. Ajá. Este se vende por pieza o por caja y te queda igual a 12 la pieza. Igual nos llegó el sillón. Sillón inflable. Ajá. En tan solo 230 pesos. O la jarra. Esta jarra viene en colores. Rosa o azul. 125 pesos. Ajá. Esas son las que les digo color pastel. Ajá. Voy a bajar una para que la vean. Ajá. Está bien así. Está hermosa. Y ahí en rosa. Y ahí en rosa. O este azulito. Cualquiera de las dos. 125 pesos. Visiten la tienda, chicas. Hay muchas novedades para ustedes. Ajá. Igual nos volvieron a resurtir el neceser de Barbie. Estas son tres piezas por 195 pesos. Ajá. Y también nos llegó. Esta está la docena en 90 pesos. Ajá. Y todas vienen igual. Todas son similares. Todo el paquetito viene con la misma docena. Viene con la misma docena. Y solamente por docena. Solamente por docena. ¿Vale? Este juego de toallas. Vienen tres toallitas. Ajá. Tengo colores en tan solo 65 pesos. Para los regalitos ya. Igual nos llegó este osito. Este tiene luz LED color roja en tan solo 40 pesos. O este set de Kitty. Que es de corta uñas. Viene así. En tan solo 20 pesos cada uno. Y por docena te queda igual. Ya no baja. Nos volvió a llegar el cepillo. Cepillo secador. En tan solo 90 pesos. Estas brochitas. Este viene así el set. Son 24 piezas. Igual diferentes colores hay. En tan solo 46 pesos. También nos volvió a llegar la pestaña. Pestaña magnética. Ajá. Son tres pares. Ajá. Vienen por numeración. Ya la numeración que ustedes gusten. Ajá. En tan solo 29 pesos. Igual tenemos brochas. Brochitas Kabuki. Ajá. En tan solo 20 pesos el paquetito. Ajá. Ajá. Igual hay colores. Igual estas se van surtidas. ¿Vale? O la brochita de costal. Este es un costalito. Trae 12 piezas adentro. Ajá. Así viene. Ajá. Ajá. Igual, repito, se van surtidas. No se pueden llevar un solo color. Ajá. Y esta está en 20 pesitos. Igual nos llegó este gorrito. Este igual hay colores. Ajá. Así viene. Trae su bolita aquí arriba y trae estas dos de aquí abajo. Ajá. Trae esta abertura. Ajá. Es afelpado por dentro. En tan solo 43 pesos. Y hay más colores. Miren. Hay más colores. Rojo, negro, gris. Está padre. Ajá. Cuarenta y tres pesos. Cuarenta y tres pesos. Ajá. Igual seguimos teniendo este labial que es dos en uno. Viene uno mate y uno con brillo. Te queda a diez la pieza por docena. O dos en una. Jabón arroz. Este está de oferta. Este jabón arroz está de oferta en tan solo setenta pesos la docena. El polvo de hadas de Barbie. Este polvo de hadas de Barbie. Ajá. Es la presentación de Barbie. Viene el pompón rosa. Ajá. Así viene el pomponcito. En tan solo veintitrés pesos la pieza. Frazaditas para bebé. Ajá. De las chinitas. Ajá. En tan solo veintitrés pesos. Diferentes colores. Diferentes colores. Ajá. Y esta aquí, bueno, nosotros aquí las tenemos en una canasta. Ajá. Las que gustes de la canasta se van sueltas o por paquete. Ya estarán allá los paquetes y se te darán. Tenemos también esta bolsita. Ajá. Es así. De piedrita. En tan solo noventa y siete pesos. Ajá. Mascarillas todavía tienen por acá. Sí, mascarillas todavía hay. Miren. Miren. Esta hay diferentes. Ajá. Como de arroz, veinticuatro K. Ajá. Ácido hialurónico. En tan solo dos pesos la pieza. Dos pesotes. Puedo llevar desde una, ¿verdad? Desde una pieza. Ajá. Y te sale igual. Dos pesos por docena ya no baja. Así las que te lleves ya no baja. Esto lo van a poder encontrar solamente en caja. Ajá. Es el enchinador. En tan solo doce pesos. Ajá. Los rimel, que es el Max. Ajá. Estos hay colores. En tan solo doce pesos. O el empoderada en dieciséis pesos. Ajá. O la brochita Kabuki. Ajá. En veintidós pesos. Ajá. Ajá. Estos solamente lo encuentran en caja y se pide al final de su cuenta. ¿Vale? Mucho de lo que les vamos a presentar. A ellos les está llegando más mercancía, chicas. Ya saben que les va llegando constantemente. Así que ustedes vengan a darse una vuelta por acá. Para que vean todo lo que va llegando de más. Nosotros ahorita les hicimos actualización de lo que hay. Recuérdanos dónde están ubicados. Estamos ubicados en calle Apartado, entre calle del Carmen y calle de Argentina. Y de referencia de transporte público es el metro más cercano, es Lagunilla. ¿Hacen envíos? No, por el momento no. No están realizando los envíos. ¿Y cuáles son los horarios de atención? Horarios de atención es de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a antes de las cuatro y media de la tarde. Ajá. Y los sábados es de nueve a antes de las cuatro. ¿No los atendió el joven? Fernando. ¿Cuáles son sus formas de pago? Solamente efectivo. Bueno, nosotros agradecemos al joven y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Los quiero mucho. ¡Hasta luego!